Bienestar Único tiene un invitado como siempre de lujo y muy especial, el doctor Federico Martínez con ustedes. ¿Cómo estás Claudia? Muy buenos días, aquí muy contento de estar en tu programa donde podemos impartir tantos conocimientos a nuestra comunidad para ayudarlos a conseguir una salud plena. Así es, los esperamos la próxima semana aquí en OVM Radio a través de Bienestar Único. A las 9 de la noche tienen una cita, no lo olviden. Gracias. ¡Gracias!